En un mundo cada vez más acelerado y que demanda más y más de nosotros, es importante encontrar tiempo para uno mismo y retomar con esa armonía y ese bienestar que necesitamos para poder justamente seguir rindiendo al máximo y sobre todo poder ser felices y disfrutar esta nueva era. El día de hoy quiero compartir algunas ideas que tú puedes implementar para mantener tu equilibrio mental. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Feliz Magia y muchas cosas en la sociedad de hoy en día quizás parecen importantes, pero cada vez parece que nos olvidamos más y más y más de nosotros mismos, en muchas ocasiones incluso dándole prioridad a los demás por encima de nosotros mismos. Y la verdad es que no podemos, digamos, beneficiar a los demás y proveerles con una excelente relación personal, a menos de que nosotros tengamos una relación personal positiva con nosotros mismos y que básicamente estemos en un buen estado mental y emocional en todo momento. Y es justo de lo que quiero hablar contigo el día de hoy. Vamos a tomar en cuenta dos aproximaciones o dos aspectos del tema del equilibrio mental y justamente uno de los dos es la parte mental de la mente, pero la otra es la parte cerebral o del cuerpo, porque pues realmente no podemos, digamos, hablar de una cosa sin tener en cuenta la otra. Porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro y la parte física de nosotros mismos afecta e influye bastante, ya sea positivo o negativamente, dependiendo de las circunstancias, la manera en que nos sentimos, pensamos, tomamos decisiones e incluso actuamos, por lo tanto es fundamental que justamente tengamos en cuenta ese equilibrio para poder, digamos, vivir una mejor vida y tener de pronto más armonía y bienestar. Así que iniciando con la parte mental, digamos que la primera recomendación es tomar en cuenta algo que se le denomina la liberación emocional. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues de pronto suena un poco complicado, pero no es más que analizar como qué emociones o qué dificultades de pronto tú cargas en tu vida, qué cosas sientes que quizás ignoras un poco, que no eres consciente digamos de eso, pero que te pueden hacer sentir mal en determinados momentos. Analizar ese tipo de cosas, si es necesario perdonarte o perdonar a otros y más que enfocarte en el pasado y en lo difícil que fue, tratar de estar como en armonía con ello y enfocarte en el presente, que es el tiempo que ahora tienes disponible. En muchas ocasiones por estar sufriendo por lo que pasó antes, dejamos de disfrutar y dejamos de vivir y dejamos de justamente tomar el control de la hora, lo cual para el futuro va a significar más y más remordimientos en el pasado. Y el segundo elemento es muy importante porque hablamos de quizás la fuente más grande de desequilibrio mental, y son las personas tóxicas que están a nuestro alrededor. Esas personas negativas que nos dicen que todo va a salir mal, que todo el tiempo están pensando en catástrofes, que todo el tiempo están hablando de las noticias malas que vieron en televisión, que todo el tiempo te están diciendo las razones por las cuales es mejor que no emprendas un nuevo proyecto, por las cuales es mejor que ni siquiera salgas de la casa. Entonces obviamente es importante tomar ciertas precauciones, pensar en tu seguridad y digamos estar educado sobre exactamente lo que está ocurriendo en el mundo, pero al mismo tiempo es importante que pienses qué personas te proveen mayor bienestar mental, justamente con qué personas te sientes mejor estando justamente alrededor y cuáles de esas otras personas de pronto afectan tanto a tu vida que sería mejor que tú priorizaras tu tiempo y quizás no le dedicaras tanto esfuerzo a ellas porque prácticamente te absorben esa energía. Entonces es muy importante que tomes esto en cuenta porque en muchas ocasiones se nos hace creer que toda la parte del equilibrio mental y el bienestar está en nuestro interior y aunque una gran parte, quizás lo más importante sí lo está... No podemos dejar de lado el hecho de que otras personas nos afectan, otras personas nos pueden hacer sentir mal. Si por la mañana alguien te dice algo feo, lo más seguro es que tú pases todo el día sintiéndote mal por ello, entonces la solución o la clave para que ese tipo de cosas no ocurran es justamente priorizar tu tiempo de manera que esas personas más negativas obtengan menos y menos y menos de ti y las personas que te hacen sentir bien, que forman parte de tu bienestar y que te dan una buena calidad de vida así sea con pequeños detalles, pues básicamente estés con ella la gran mayoría del tiempo. Un tercer elemento en la parte mental para el tema de este equilibrio es el sentido del humor. No deberías dejar pasar un mes al menos sin que vieras una película divertida o que tuvieras alguna experiencia de entretenimiento, de diversión, ya sea con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. En muchas ocasiones, sólo porque somos adultos con traje y queremos pretender ser elegantes, nos olvidamos de que necesitamos divertirnos, incluso necesitamos jugar. Hay veces los adultos les repela por completo la idea de que jugar es positivo incluso para las personas de mucha edad. En ciertas ocasiones, los estudios científicos han demostrado que el juego provee más beneficios a los adultos que para los niños, entonces no es para que te pongas a jugar todo el día, pero básicamente debes tomar tiempo planeado, debes tener incluso preferiblemente un día en la semana en donde tú dediques a tu entretenimiento, a tu diversión, incluso a ir al cine, como ese tipo de cosas, tomando en cuenta de pronto la parte económica y que no te va a salir muy costoso. Pero que tú mantengas ese equilibrio, porque en muchas ocasiones como adultos sencillamente estamos pensando en trabajo, en responsabilidades, en obligación, en productividad, en tener que rendir, en tener que dar la cara y pues en muchas ocasiones queremos simplemente liberarnos de todo eso. Y lo que ocurre cuando tú no tomas en cuenta esa diversión, cuando tú no tomas en cuenta ese sentido del humor, pues es que relativamente tu cuerpo y tu mente te empiezan a pedir eso, y te empiezas a sentir desanimado, quizás desmotivado sin saber por qué y bueno, a partir de allí hay muchas otras consecuencias negativas. Y el último elemento en la parte mental para tu equilibrio, básicamente sería practicar la gratitud. Es muy fácil que ciertas cosas en la vida las demos por sentadas, simplemente están allí ciertas personas, cosas o experiencias... Todos los días vivimos alrededor de ellas que sencillamente nos olvidamos y en muchas ocasiones apreciamos lo que tenemos sólo en el momento que lo perdemos. Entonces es muy importante que tú reflexiones en este momento qué cosas tienes, con qué personas cuentas el placer de vivir todos tus días, o al menos algunos de ellos, qué experiencias puedes disfrutar que quizás para otras personas serían lujos o sería algo inimaginable, un sueño total... Y estoy seguro que muchas cosas de esas existen en tu vida, lo único que tienes que hacer es consciente de ellas y por supuesto estar y sentirte agradecido contigo mismo y con la vida por poder proveerte esas oportunidades y esas posibilidades. Y entonces pasamos al otro lado de la moneda, la parte física, la parte cerebral, porque no es posible pensar en equilibrio sin tomar en cuenta este elemento. Y el primer elemento digamos de tu parte cerebral es hacer ejercicio, muchas personas creerían que hacer ejercicio te quita energía, te resta energía y te deja cansado, pero en realidad está comprobado científicamente que cuando tú haces ejercicio, así sea muy poco, incluso media hora en la mañana, en realidad eso te llena de energía y cuando tu cuerpo está energizado, digamos de forma natural, lo que pasa es que tu mente empieza como a aprovechar esa energía en forma de inspiración, de ánimo, de motivación para hacer las cosas que tú quieres hacer y para lograr esas metas que tienes planteadas. Así que es importante que lo tengas en cuenta, no tiene que ser todos los días, no tienes que matricularte en un gimnasio si no es lo tuyo, sin embargo pues tener en cuenta que al menos por ejemplo tu cuerpo está hecho para moverse, tiene montones de articulaciones, músculos y tiene cientos de huesos que sencillamente buscan el movimiento y evolucionaron para moverse todos los días. Estar todos los días sentado en la misma posición en una silla no le va a hacer ningún beneficio. El segundo elemento cerebral es una alimentación saludable predominante, ¿y a qué me refiero con predominante? En muchas ocasiones nos dicen que tenemos que comer saludable todo el tiempo, pero estamos hablando de equilibrio, ¿verdad? Y la verdad es que no es posible tener a nuestra mente y a nuestro cerebro contentos, a menos de que mantengamos un equilibrio, en ocasiones nos gusta con ciertos gustos, nos gusta comer chocolates o incluso comidas rápidas y eso está bien, lo importante es que la comida predominante, la mayor cantidad de cosas que tú comas sean saludables, que incluyas algo de vegetales todos los días. Hay maneras creativas de hacerlo y de pronto puedes aprender un poco más de esto, sin embargo lo importante es que tú todos los días al menos tengas algo como de alimentación saludable constante y automática, que tú no tengas que pensar en ello ni esforzarte mucho y que obviamente de vez en cuando te des esos gustos, puede ser quizás una vez en la semana o una vez cada 15 días como mejor te parezca, pero que quizás no haya como un descontrol o una falta como de planeación en cuanto a esto, porque pues justamente tu cuerpo y tu mente se benefician mucho de la comida saludable y los gustos están allí como para recompensarte cuando realmente lo mereces. Por otra parte tenemos buscar momentos de paz mental y desconexión, es muy difícil que hoy en día un adulto promedio pase cualquier cantidad de tiempo, por ejemplo un día sin estar conectado digamos a internet, a su teléfono móvil, pendiente de las redes sociales, de lo que le escriben los amigos, de que el teléfono suene justamente y estén pendientes de él y cantidades de cosas. La verdad es que aunque la evolución y la tecnología tiene muchas ventajas, muchos beneficios, personalmente yo aprecio muchísimo que vivimos en esta era tan importante, la verdad es que nos puede afectar un poco en cuanto a nuestro equilibrio mental, nuestras mentes nunca fueron como nunca evolucionaron para vivir lo que hoy en día estamos viviendo, así que de vez en cuando es importante como volver a disfrutar un día entero en el que no tengamos que mirar ninguna pantalla, por ejemplo ir a unas vacaciones o a un paseo que puede no ser muy largo pero en el que no tengas contacto con ningún tipo de tecnología, o pues si desafortunadamente esto no es posible para ti porque realmente es muy recomendable, pues también buscar momentos como para meditar o para estar solo y para de pronto desconectarte como de todo este tipo de cosas, porque pues digamos que en términos físicos lo que hablan las personas de pronto que las ondas de radio y las señales y todo ese tipo de cosas te afectan, pues en realidad no es tanto como por este lado, pero sí mentalmente te pueden llenar de estrés, te pueden llenar de cantidad de pensamientos y de cosas que en algún momento van a saturar tu mente y te van a hacer sentir como abrumada, entonces cuando tú te liberas de eso, prácticamente después inicias y puedes empezar desde cero y estar mucho más motivado y ser más productivo. Y finalmente para ayudarle a tu cerebro justamente a mantener ese equilibrio mental, es fundamental que tomes en cuenta tu sueño. Primero que todo hay algo muy importante que muchas personas no entienden, de pronto es una carencia popular pero eso no existe y está comprobado científicamente, es que tú no puedes recuperar sueño. Si tú pasaste 3 días durmiendo 5 horas, crees que al cuarto día si vas a dormir 12, 13 horas, vas a recuperar lo que perdiste de sueño en los días anteriores, sencillamente no lo vas a lograr. Por lo tanto es mejor que tú te enfoques día tras día en dormir lo suficiente, si quizás dormiste poquito en la noche, pues tomar una siesta en la tarde y en mantener como un respeto hacia ti mismo en cuanto a esta parte del sueño, porque es lo que puede proveerte mayor como vitalidad a lo largo del día. Por otra parte es importante que tu cuarto a la hora de dormir, sin importar la hora en que duermas, esté totalmente oscuro, quizás mejorar tus cortinas si en este momento no lo está, e incluso tener un cuarto como tan adecuado para tu sueño y que esté como tan en armonía con respetarte a ti mismo en ese sentido, que si tú quisieras dormir en pleno mediodía, pudieras hacerlo en total oscuridad. Esto rara vez lo vemos, rara vez las personas de pronto toman en cuenta este tipo de cosas, pero te garantizo que es la mejor manera de tener un sueño totalmente profundo y reparador y el contrario, el tener luz cuando queremos dormir, es lo que no nos permite justamente conciliar el sueño. Además de que también es importante tomar en cuenta los horarios, independientemente de si es un fin de semana o de si es entre semana que tienes que trabajar, deberías tratar de dormir todos los días a la misma hora, levantarte todos los días a la misma hora, independientemente de lo que tengas que hacer, y esto lo que te va a permitir es que tu mente va a estar mucho más adaptada a que cuando tú toques tu cama prácticamente te va a dar más de inmediato. Por lo tanto, si tú estás en tu cama y de pronto estás viendo televisión, de pronto estás en tu celular y no le estás dando como la señal a tu mente de que es hora de dormir, pues a la hora que quieras dormir quizás va a ser difícil, si eso es un problema para ti, ahí ya tienes la solución. Así que básicamente estas serán todas las ideas y todo esto lo que te va a permitir es vivir en último, es una vida mucho más feliz y por supuesto más exitosa, porque vas a contar con mejor tú como herramienta para alcanzar ese éxito que tú deseas. Si quieres aprender aún más sobre estrategias para alcanzar el éxito y para mantener justamente como esta armonía y esta calidad de vida que te puede ayudar a ser mucho más feliz, entonces tengo un material gratuito que sé que te va a encantar y que por supuesto es exclusivo para suscriptores y no encuentras en ningún otro lugar. Para acceder a él, simplemente entra a la página www.juan.sc.exit. Así que esto es todo por ahora y si te gustó este video, entonces suscríbete a mi canal para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos videos. Te agradezco mucho por llegar hasta aquí, entonces nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!